Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como ya hemos venido viendo movimientos, quisiera finalizar con el modernismo. ¿Listo? Porque pues por ello es que damos ya la hincapié después en lo que es el movimiento contemporáneo, que es lo que vamos a ver a lo largo del cuarto periodo. Entonces empecemos, deben tomar apuntes, ustedes ya saben. Entonces empecemos. Siempre iniciaré con el contexto y pues espero entiendan. El movimiento se desarrolla pues en América Latina por el poeta, él da una influencia, da como el paso a lo que conocemos como modernismo en la literatura y es uno de los grandes luchadores y pensadores cubanos. Se llama José Martí. Entonces él empieza ya a hablar de una forma muy poética, en la lengua española es muy conocido. Y empieza también, es que acá la cuestión es que se varía, bueno pero no, eso se los habló más adelante. Entonces también el nacimiento del modernismo surgió consigo con el libro del poeta Rubén Darío llamado Azul, alrededor de más o menos en los años 1888-1889. Sería este poeta, es decir, Rubén Darío, donde el modernismo iniciaría sus primeras ideas más hacia la poética que a la narrativa. Los modernistas retomaron y llevaron a su culminación un estilo que tenía el romanticismo y del simbolismo europeo. Entonces hay dos pensadores en este momento, como les digo, es José Martí y Rubén Darío, para que los vayan anotando. Pero ya les hablo a continuación de ellos. Primero miremos el contexto en América Latina. Chicos, pues estamos hablando en la poeta de 1888 y pues acá se vienen varias revoluciones en América Latina. Entonces estos factores caracterizan un periodo pues en Latinoamérica de maduración de las naciones, ya un poco más independientes, ya que Cuba y Puerto Rico pues se independizaron en el año 1898 y en esa época también surge la Revolución Mexicana. Es decir, una consolidación de las oliergaquías nacionales y pues empiezan a sustituirlo del imperialismo británico, también pues marcados por los estadounidenses. Entonces acá si se dan cuenta son tres acontecimientos duros y fuertes que cambian pues toda América Latina porque entonces ya se empieza a independizar. Listo, y pues la Revolución Mexicana tiene consigo bastantes rupturas. Entonces también recordemos que varias naciones también están como en el juego de la Primera Guerra Mundial. O sea, hasta ahora está pasando todo esto. Entonces están como calmando las cosas. También entonces a raíz de lo que pasó acá en Colombia, lo de Panamá, Roosevelt puso en vigencia la doctrina Monroe. ¿Qué significa esto? Que América para todos los latinos y todos los americanos. El símbolo de este señor político estadounidense es que América para los americanos. Esto es un influjo de los Estados Unidos que pues los llevó a controlar las exportaciones latinoamericanas y pues obligó a importar a nuestras naciones debido a las crecientes urbanizaciones. Es decir, más producción en vacas palabras. En Ciudad de México, chicos, triplicó la población porque pues se vienen todos los inmigrantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que es Ciudad de México, Buenos Aires, son países que se ven más afectados por la inmigración. Y pues esto también tiene consigo pues muchas limitaciones. Eso más o menos ocurre entre 1918 y 1920. Entonces crece exponencialmente lo que consideramos la población latinoamericana. Entonces acá también surge el poeta y el autor modernista Martí, Darío y Rodó. Fueron los ajenos a advertir la presencia descomunal del llamado Coloso del Norte, que ya lo veremos más adelante. También con la Revolución Mexicana, chicos, se exploraron las raíces profundas pues de la nacionalidad y pues dio origen a los movimientos del muralismo mexicano. Pues yo también les he hablado a Diego Rivera y pues Rufino Otamayo, que empiezan a crear inmensos murales y siempre a favor de la lucha mexicana. ¿Viste? Pues eso también trae mucha controversia y pues todo lo que es el obrero. Entonces acá, chicos, si se dan cuenta, están pasando un montón de cosas y pues acá también entonces empieza a dar una importancia a los ejércitos y pues siempre quitando a la oligarquía de todo lo que está pasando. Pues estos movimientos, como les decía, de los obreros pues y a raíz de toda la implementación del ejército, se empiezan a crear los primeros movimientos obreros acá en Latinoamérica. Es decir, ya el pueblo despierta en palabras más, palabras menos. Y pues la idea romántica pues de ese progreso, ¿no? La mentalidad latinoamericana pues empieza a unirse con el emprendimiento europeo, pues conjunto con el desarrollo y la esencia y la tecnología. Eso es lo que quiere pues transmitirnos en ese momento. Ahora bien, ya teniendo el contexto latinoamericano en sí. Acá vamos a dividir en tres momentos, en tres. Abramos el mapa, chicos. Entonces vamos a hablar de América anglosajona, América portuguesa y Colombia. ¿Qué es América anglosajona? Pues chicos, como les hablaba, Teodor Rosenberg comenzó a gobernar en 1901 pues con la intención de aumentar el poderío y expansión pues de Estados Unidos, ¿sí? Es decir, empezar a quitar territorio y Oaxaca es cuando empiezan a intervenir en estos momentos, en 1901, es cuando quieren quitar territorio a México. Entonces pues acá empiezan las guerras expansionistas y es donde se viene la guerra con México. Pues es muy larga porque entonces es cuando Estados Unidos se apoderó de Texas, de Nuevo México, de California, ¿sí? Y pues empieza también a despojar a muchos pueblos aborígenes. Y ustedes saben que eso también tiene una ruptura muy fuerte. En 1867 pues compraron Alaska, imagínense. Y pues en 1895 apoyaron a Cuba en la guerra contra España. Antes eran aliados, para que sepan. Y pues ellos también intentan acabar lo que es la guerra de Puerto Rico y Filipinas. Entonces pues este señor pretendía afianzar el imperialismo, lo que nosotros conocemos como imperialismo. ¿Listo? Entonces ellos realizaron el primer vuelo en la historia de la aviación junto a los hermanos Gritz. En 1903 se crea la compañía de Ford Motor Company y pues produjo el primer automóvil barato y pues que tenía conciencia pues era un poco más económico. Entonces, contexto anglosajón. Después iniciamos con la América portuguesa, donde la sociedad brasileña del siglo XIX nos se definió mucho a las cosas pues latinoamericanas y esclavistas. Grandes señores feudales acaparaban pues la tierra y regían las relaciones sociales, pero pues no era nada moderno y no era nada pues estudioso, etcétera, etcétera. Durante el siglo XIX de las ideas republicanas de este país, tuvo emperador. Entonces ya acá también se empieza a romper como ese paradigma y pues se derroca todo este imperio en 1889. Es decir, también se está creando como un tipo de independencia. Entonces la América portuguesa tiene un proceso muy diferente a lo demás que es América Latina. ¿Listo? Entonces en 1891 se derroca pues lo del imperio de Pedro II y empieza lo que nosotros conocemos como la República. ¿Listo? Que casi nunca se habla y eso me parece mal que no se habla mucho de la literatura y la historia portuguesa. Nosotros no conocemos mucho de ello y pues deberíamos porque es un país latinoamericano y es muy exquisito en literatura negra. Recuerden que eso lo habíamos visto también anteriormente y pues lo que es Brasil, perdón, Haití. Son obviamente culturas muy afro y tienen una literatura exquisita, pero bueno, nosotros casi no la estudiamos lamentablemente. Y ya para terminar, en contexto hablamos de Colombia y pues bueno chicos, ya también les he hablado que en esta época pues se ha creado la expansión. Bueno, nosotros queremos también tratar de tener una revolución, pero nunca se logra. Y bueno, acá entonces llega el presidente poeta que es Rafael Núñez, a quien le demos el himno nacional. Y pues ustedes saben que en esta época fue la regeneración que instauró pues un nuevo pensamiento nuevamente conservador a lo nacional y pues se destaca por ser políticamente centralista. Pero que vuelvo, repito, cae en lo conservador nuevamente. Se aprueba pues la constitución política que pues sigue vigente por más de dos siglos, ahí se sigue hablando el mismo. Y acá en este año pues chicos, en toda esta época se lleva a cabo la guerra civil pues de los mil días. Y una pugna entre liberales y conservadores, vuelve y juega. Acá también pues la pérdida de Panamá, muy triste. Y pues Colombia es un gobernado por terratenientes poetas, entre camillas, enfrentando continuamente entre sí y pues cerrando ideologías. Mejor dicho, nos quedamos estancados pues. Listo, entonces ya conexión el contexto, continuamos. Entonces en el movimiento del Mornis, cuando empieza pues todo el mundo habla, qué pasa, qué pasa, queremos salir de todo ello. Entonces los escritores de esta época querían pensar distinto, por lo tanto buscan un lenguaje nuevo para expresarse. Están cansados pues obviamente de los eloges y los excesos del romanticismo, de ese amor conyugal, de lo político y esos aspectos que anteriormente vimos del romanticismo. Y dicen, no, vamos a ver a las chicas también de otros ojos, vamos a ver lo más sensual, la perversión que tiene la figura femenina. Y pues entonces empiezan a perder toda la fe tradicional. Y al igual pues quieren ser también europeos y no quieren quedarse atrás, ¿sí? Entonces ellos escribieron temas refiriendo a lo que es buscar un lenguaje exquisito, pero comprensible. Ojo acá, un lenguaje pues más único, pero comprendible a los ojos de los demás. Es decir, quieren una renovación estética, tanto en lenguaje como en métrica. Y pues obviamente teniendo en cuenta el culturalismo literario. Este movimiento se da entre 1880 y 1917. Dura mucho porque es muy complejo tratar de buscar pues esa renovación estética. ¿Listo? También se manifiesta en todos tipos, no solo en el arte, sino que también se lleva a la ciencia, como les digo, pues en América Latina, ya en México y en Buenos Aires también se trata pues de ya instaurar lo que son las ciencias naturales y demás. Avanzar un poco más tecnológicamente. También la religión pues tiene una abolición total. Bueno, no, nunca la va a tener, pero tiene un bajo en la religión y por ende también la política. Como les mencionaba, tradicionalmente siempre se asocia el comienzo de dicho movimiento con la publicación de Azul, de Rubén Darío, a quien pues se le debe, como les digo, el nombre de quien inicia el movimiento. Hay dos, como les decía anteriormente, que es lo que quiero explicar. Martí, José Martí, cubano, él es el que empieza a hablar sobre este movimiento. Pero hay una diferencia, que José Martí todavía tiene tintes políticos y tintes pedagógicos y aunque quiere cambiar su estética, sigue siendo muy romántico, es la diferencia. Mientras que Rubén Darío sí de una vez quiere cambiar pues este rumbo en todo sentido. ¿Listo? Es una figura, un precursor pues altísimo de este movimiento. El poeta es nicaragüense y como les digo, fue un poeta que vivió en todas las poesías del continente americano, pues porque de la lengua española es el más conocido. Antes no se escuchaba hablar de un poeta de habla española, pero con el sí fue muy conocido. Él fue quien inventó el término del modernismo para la nueva tendencia. ¿Listo? Para que tengan la diferencia. Viajó a los países de su América, conoció a otros poetas del romanticismo y sus obras, entonces quería como transformarlas. Se trasladó a España, no, este chico conoció, mejor dicho, todo el mundo. Y pues se hizo muy amigo de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, otros poetas, quien pues declararían como Rubén Darío, ¿no? Pero, pues, ¿qué hizo tan grande esta poeta nicaragüense? Pues fue despertar espiritualmente, absorbió de muchas influencias, ensayó todos los tipos de verso. Sí, o sea, es que este señor se puso en la tarea, mejor dicho. Y fue el primer escritor verdaderamente profesional de América Latina y después de él, nuestros escritores desarrollaron una preocupación más seria por la forma y el lenguaje. Fue a partir de que dijeron, bueno, nosotros tenemos que preocuparnos, tenemos que crear el lenguaje, pues no crearlo, pero sí crear un lenguaje que identifique lo latinoamericano, es decir, verlo un poco más original. ¿Listo? Y, pues, bueno, chicos, ya para hablarles del realismo, cuál es la diferencia como entre realismo y naturalismo, entonces se habla que la de nuestra religión y la tendencia, pues siempre tuvo diferentes matices en cada país. Como siempre, no podemos hablar del fenómeno tal como sea en Europa o en España, somos totalmente diferentes, pues porque en América Latina todo es más natural y, pues, nosotros tenemos más inseminabilidad de ríos, etc. Por ello, dentro de los diferentes matices que tuvo una tendencia, también llamada narrativa a la tierra, está la novela La Revolución Mexicana, eso pasó a veces en México, La guerra fue la protagonista y no la naturaleza. ¿Listo? El realismo picaresco, pues como una forma de desafiar la realidad con humor, algo, pues, también tiene mucho que ver con el costumbrismo. Esta corriente se prolongó a la herencia de la picaresca española. ¿Listo? La lucha contra la naturaleza, pues, en medio difícil contra el cual debe luchar el habitante latinoamericano, pues también se presenta más en la orágena, con nuestro escritor colombiano José Eustacio Rivera, y, pues, con el uruguayo Horacio Quiroga. La virtud de la naturaleza es, pues, regionalismo, propiamente dicho, exaltar siempre los campos latinoamericanos, lo que es la pampa, el llano, la selva, cosas que no se ven, pues, en Europa. Y, pues, el indianismo, es representar el indígena latinoamericano, pues, que no llega a escribir sus novelas, pero fue, pues, una idealización que crea la clase ilustrada y, pues, son los principales novelistas del movimiento, pues, ecuatoriano que relatan sobre esto. ¿Listo? Pues, acá también se encuentran, entonces, los géneros literarios como el ensayo y la poesía. ¿Listo? Entonces, un resumen, amor, es de lo que la literatura latinoamericana, que se va a dividir entre el modernismo, ¿cuáles son las características? Pues, la renovación del lenguaje literario, preferencia por los temas exóticos, y el escritura alejado, pues, de esa dicha sociedad que, pues, también conoce, que es algo irónico, ¿no? Y, pues, los representantes, Rubén Darío, José Martín, Lugones, Delcaz, Herrera, José Eustación Silva, Colombiano también, Guillermo Valencia, Colombiano también. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, espero, pues, el tema les haya quedado claro y cuál es la diferencia y por qué tenemos que ver el romanticismo antes que ello. Se desprende mucho. Van a hacer una evaluación, entonces, espero hayan atado bien para resolver.